Hogar, pío, hogar. Oh, parece que nuestra pajarera se beneficia de la comunicación de los picos. Un águila calva. Así es. Tal vez esa águila le está dando de comer a sus polluelos. Homero, rápido, ahuyéntala. Marsh es la mascota de nuestro país. Ahuyentarla sería como darle puntapiés a George Washington. Esto es la guerra. Muchacho, trae mi peluquín. Adelante, muchacho. ¡Funciona! ¡Sí que funciona! Ahora podremos atrapar a ese ratón. ¡Te tengo! ¡Ja, ja! ¡Estúpida águila! No perseguimos al ratón, sino a ti. Marsh, recalienta el horno. ¡Vas a caer! Está acorralada, muchacho. ¡Cúbrela! No eres tan majestuosa en una bolsa para basura, ¿verdad? Upsi. Casi es una lástima que tenga que golpearte contra la pared hasta que mueras. ¡No! Llevémosla al refugio animal de Shelbyville, donde llevaste a ese colibrí lesionado que encontraste en el jardín. O podríamos cuidarla hasta que sane y liberarla en el bosque. Está bien, Bart. Piensa un nombre. Que sea grande, muy loco e increíblemente grande. ¿Grasnido? ¡Perfecto! Como cuando le pusiste su nombre a Maggie. Graznido, antes de conocerte, no pensaba que podía amar a alguien calvo. ¡Adiós! ¡Te amamos! No puede ser. Prepárense, familia. Vamos a conocer un ser con inteligencia superior a la nuestra. Niño, dame el bat de béisbol. Hola, soy Elon Musk. ¡Muere! Esta... ¡Papá, no! Elon Musk es tal vez el mejor inventor viviente. ¿Eres quien le puso rueditas a las maletas? ¡Ay, bendito seas! No, yo no hice eso. Su compañía perfeccionó los autos eléctricos y regaló las patentes. Cambió la forma de conducir en Hollywood. Y ahora cayó en nuestro patio. Sobre la bici de mi hijo y la pierna del cartero. ¡Cielo! ¿Adivina quién me aplastó? Te daré un indicio. ¡Su primer nombre es Elon! ¡Ah, acertaste! ¿Y qué lo trae Springfield, señor Musk? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirles chicos que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prometo hacer las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. ¡Comencemos! Veamos, ¿qué me trae Springfield? Bueno, para empezar, soy hombre de ideas. ¿Son mi razón de ser? Mmm... Así que razón de ser. Tetra con pasas. Comer esto te da una razón de ser. Estoy en terreno seco, bloqueado. En mi sequía personal, recorro el país en una nave espacial, buscando inspiración. ¡Qué tristeza! Tal vez somos iguales. Dos barcos perdidos en un mar intelectual. Y ambos podrían inspirar... La única diferencia son millones de dólares. ... para el otro alcanzar... Oye, Elon, si te interesa, podrías ir a la planta nuclear donde yo trabajo. Lo estoy y lo haré. Genial. Y si alguien pregunta dónde estoy, solo cúbreme. ¡Homero! ¡Bien! Iremos ambos. Y si alguien pregunta algo que no entiendas, solo di protones. Así que... ¿La radio por satélite es más barata en el espacio? Homero, si vamos... Problemas de hiperrico. ¿Quién lo iría? Vamos a viajar juntos. Hay algo que debes saber. Trasero, gasolina o hielo. Nadie viaja gratis. Es tan viejo como la Biblia. No, no hablo con alguien que no me dé el estímulo mental que necesito. Yo igual. Hola. No quería perder la oportunidad de pasar un tiempo con el señor Musk. Es un gran honor. Niña perspicaz. Lisa estaba muy callada. De su padre, lo es. ¿Y puedo guardar ese papel? Sin ideas. ¡Qué triste! Totalmente seco. Falta la firma. Tengo que atormentarme con el hecho de que soy un cero. ¡Oh, vaya! Ojalá fueran albóndigas blancas. ¡Oh, vaya! Comprometido con el medio ambiente. Es una idea. Albóndigas blancas. Carne sintética que imprimes en tu impresora. Di algo más, por favor, ahora. No me provoques. ¡Lluvia de chocolate! Provocar lluvia, usar galvanoplastia y quitar iones del agua de lluvia, haciéndola potable. ¿Qué hay del chocolate? Haremos el dispositivo de color chocolate brillante. Toma tus homerismos y los convierte en sus propias ideas. Este es el momento más inspirador de mi vida, pero, por desgracia, esta es mi parada. Escuela primaria de Springfield. Las mejores cosas son de forma inesperada. Adiós. Bien, aviéntame cosas, Homero. Oh, es un juego. Estamos jugando. ¡Te tengo! Eres simpático. Pues claro. ¿Por qué no nos divertimos así, Lou? Jefe, nadie le ha dicho que ayude... Que empiece el juego. ¿Seguro en esa arma hablas de esta cosa? ¡Ay! ¡Ese es el gatillo! ¿Qué escribes? Compártelo. Una sugerencia para la caja de sugerencias. ¿Puedo hacer algunas sugerencias? Por supuesto, pero dudo que el viejo las lea... Sugerencia 8,432. Silla que se convierte en cama. ¡No! Pudras en el infierno, viejo boitre. No es una sugerencia. Instalar un generador MHD que permita que la planta opere... ¿Qué planeará Elon Musk? Siempre tiene algo bajo la manga. Una temperatura más alta, sin la tiranía de partes móviles. Usando plasma conductor como conductor móvil. ¡Excelente! Es claro que es trabajo de Lenny. ¿Es el blanco, sí? ¿Esta es tu sugerencia? No, la mía eran tapetes de goma en las duchas de descontaminación. También agua en las duchas de descontaminación. ¡Jamás! ¡Santo Dios! Señor sab... Un día más en la oficina, bro. ¿Quién es él? El que revolucionó la industria automotriz. Henry Ford, qué gusto verte tan sano y vibrante como el propio Detroit. No, señor. Él es Elon Musk. Por alguna razón, él comparte una consola con Homero Simpson. Su mente es tan rica como una sopa de boda italiana. Homero, ¿en qué estás pensando? El nuevo rey. Pittsburgh 35, Dallas 31. Acero de Pittsburgh, vaqueros de Dallas. Arreo robótico de ganado. Gracias, Homero. Lo siento, es algo en lo que trabajo para no mostrar ninguna expresión facial. Jovencito, te miro a ti y me miro a mí mismo. ¿Cuánto quieres por trabajar para mí? No me interesa... ¿Quién será más rico de los dos? No me interesa el dinero. El sistema monetario es una serie de bases de datos interconectadas. ¿Podrías repetir la primera parte? No me interesa el dinero. Otra vez, consentimiento. No me interesa el dinero. Ahora, déjame sentir la vibración de tus labios. No me interesa el dinero y quiero que saques sus dedos de mi boca. Smithers, hay algo extraño en su boca. Se llama humedad. Por primera vez escuchó esa palabra. Bien, Musk. Quiero tu propuesta. Bueno, hay que aumentar la capacidad de la planta. Si cubre los costos, ganará un 100%. Cuidado, Elon. No es tan amable como parece. Ahora, Burns. ¿Qué tal si todo lo que no usa electricidad en la ciudad usara electricidad? La electricidad que les vende. Imagine eso. Mi doctor dice... Elon Musk nunca pierde. Cuidado. Que no se me permite imaginar. Así que alguien lo hace por mí. Envíen al imaginador. Ciudad movida por la electricidad. Electricidad vendida por la planta. He vuelto. Dios bendiga, Homero. Acepto. Oh, por cierto, señor Burns. Hace mucho tiempo que no me pagan. Aquí tienes. Imagínalo. Oh, francos suizos. Ya eso... Lo que cuenta la intención, bro. Es hora de invitar a cenar a mi esposa. Oiga, un momento. ¿Y qué clase de almuerzo tienes? Wow, Elon. Eres como Willy Wonka sin los niños mal pagados. Quiero ofrecerte algo, pero solo tengo café con crema. Vamos. ¿Hasta la comida va en la vez? Cool. Quiero crema, dame eso. Ya, ya. Oh, crema y azúcar son demasiado. Exacto, exacto. ¿Qué tal si hacemos la crema de azúcar para que se disuelva en el café? Wow, wow. Entre tu genio y mi nada, hacemos un gran equipo. Ahora ven, dame un abrazo. Lo siento, no me gustan los abrazos. Bueno, a mí no me gusta solo... El yin y el yang se complementan perfectamente. ¿Hablar? ¿Ese dron toca en citas con las esposas? Huele a Musk, siente a Burns. Mi socio, Montgomery Burns. ¡Fuera! ¿Qué no hace ese dron? Y yo... ¡Viva! Tenemos grandes noticias. La planta tiene soluciones eléctricas para sus necesidades de energía. El hipercírculo de Springfield. Electrificar la escuela para reemplazar la antigua usina. Willy empujando una rueda. Y mi proyecto favorito, el glebinador. Pobre Willy, siempre es la rata de pruebas. ¿También tienes un glebinador? ¿Hay una patente pendiente? Patente concedida. Todos estos años, glebinando en mi sótano para nada. Soy un fracaso. Ah, sí. Todos lo vivimos. ¿También sientes eso? Claro que no. Si supiera cómo hacer un puño, te golpearía. Esto es maravilloso, Sniders. Por una vez en mi vida, algo sale como quiero. No estoy tan seguro. Oh, ¿y cómo ha estado usted, señor Preocupón? No confío en Musk. ¿Quién tiene mucho dinero? Tiene oscuridad en su alma. Según tú. Ah. Señor Burns. Señor Burns. Señor, las ideas de Elon se oyen bien. Demasiado. Debemos sufrir en la vida. Olvidémonos de esto. Y ya antes de que responda... ...todo está muy tranquilo. Recuerde. Yo jamás le he fallado. ¿Sabes lo que voy a decir, sí? Suéltelo. Iba a decir retírate, pero tu idea se oye mejor. ¿Me da una ventaja de 10 segundos? Desde luego. Uno, dos, tres. No sobre mi alfombra. Atención a los fanáticos de la pandilla. Linda mascota. Linda mascota. El último de ellos murió hoy en Palm Springs. Ahora hablaremos del tránsito con Arnie Pye. Nada que reportar, Kent. Desde que Elon Musk nos dio autos que se conducen solos, no ha habido ni un solo accidente. Ja, ja. Ten cuidado allá arriba, Arnie. Tranquilo. El señor Musk me dio un helicóptero que vuela solo. ¿Dónde está Arnie? Publicidad no paga, bro. Ahora puedo embriagarme cuanto quiera. Que es embriagarme mucho. Oh, vaya. Elon y Elon, mi amigo. Desde que bajaste del cielo. Escobos. Auto, estaciónate en mi trabajo para que crean que ya estoy. Qué chimba. ¿Alguna vez se han subido a un Tetla? Es la costumbre. Auto, despierta al abuelo. Gracias. Bart, ¿qué estás haciendo? Desconectar conducción. Ahora sí va a sentir el poder. Conducción automática. Ingresar, contraseña. Niño tonto. Jamás adivinarás la contraseña de Elon Musk. Musk manda. Con Z. Contraseña verificada. Control manual activado. Operativo del hipercírculo. Nadie puede contra el Bart o... Springfield, el lugar más feliz de la guerra. Bienvenidos, amigos. Los invité para compartir nuestro primer informe trimestral de ganancias. Estarán ansiosos por saber cuánto aumentó mi fortuna. Para terminar el suspenso, Elon. Gracias, Monty. A nuestro ritmo actual. ¿Sí? Con un modelo de crecimiento lineal. Por supuesto. Perdemos unos 50 millones por trimestre. Solo recuerda. Nuestro objetivo es mostrarle al planeta cómo salvarse. Ese es un granito de arena para Elon Musk. Oh, el planeta. Yo adoro el planeta. ¿Sabes cuál es mi parte favorita del planeta? La gravedad. No hay trampas en este podio, Burns. Solo iniciaste la presentación. Sin ganancias en años no tiene sentido financiero, pero es genial. Un sacrificio para futuras generaciones. No, no, no. Musk, me engañaste. No es engaño. Nos sacrificamos para cuidar el futuro en una forma decidida por mí. Oh, solo quería tener ganancias obscenas en el último año de mi vida sin heredarle a nadie. Elon Musk nunca pierde. ¿Por qué Dios odia a los soñadores? Oye, anuncios de despidos. Por las recientes fluctuaciones en mi criterio y el error único en mi vida de confiar en otro ser humano, me entristece anunciar despidos masivos. ¿Quién pagará mis tratamientos por las radiaciones? Eso no me concierne. Pero Musk fue nuestro salvador. A su así llamado salvador no le interesa salvar nada más que el mundo. ¡Bah! Los despidos de Burns causan una... Un Robin Hood. ... nueva depresión en la ciudad, marcada por viejas canciones de la antigua depresión. Si sufrieron entonces y también ahora, canten con nosotros. Pilas de desempleados. La lluvia que cae. El tren va a pasar. La situación está complicada en Springfield, bro. El silbato suena por la gran vereda. Trabajo por comida. Ruedo por gasolina. Madre me dijo... Estudios CrustyLoo. No hay trabajo de efectos sonoros. O cliquete y clac y ya vuelve a sonar. El blues es genial. Mi invento final. Una tíldora que quita el sufrimiento. ¡Oh, por Dios! También a toda de mujeres. De nada, de nada, de nada. De nada. Veo que te recuperaste de esa cirugía en el codo. Dile a Moss que tengo más para él. ¿Más de qué? Uy, bro. Ya quiero ver la venganza. Y también lamento que no encontré los registros de las vacunas de los perros. Lo que causó las dolorosas inyecciones en tu abdomen. Ahora, la razón por la que vine... Es que hice llamadas. Arkeman a Elon Musk. Y... Te daré un poquito de morfina extra, amigo. ¡Oh, claro! ¡Sí! Elon Musk, enemigo número uno de Springfield. Es una trampa. ¿Muao? ¿Qué ocurre, Homero? ¿Es porque todos tus amigos están sin trabajo por tu culpa? No. Es Elon. No me interesa cuánto le agrade. Ya no quiero ser su amigo. Ninguna de sus descabelladas ideas funcionó. Todo fue una gran mentira. De todos los planetas en el universo, ¿por qué tenía que venir a este? ¿Cómo terminas con alguien, Marge? Hay que hacer esto. Solo toma su mano, míralo a los ojos y di, ya no quiero estar contigo nunca más. ¡Guau! ¿Eres buena en eso? Lo uso para cancelar membresías en gimnasios. Señor, tengo mis dudas sobre los tiradores que contrató. Parecen viejos decrépitos. Tonterías. El que un hombre no pueda ver o mantener su pulso firme no significa que no sea un buen tío. Pero si falla uno, pues hay dos más. ¿Qué puede salir mal? Un tapete para yoga que se enrolla solo. Velcro silencioso. Boletos para el béisbol que te guían a tu asiento. Por las armas de la guerra civil, Musk vive. Pero, ah, tres tiradores, no. El culatazo fue muy fuerte. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Salvaste mi vida! Y por eso lo que voy a decirte es mucho más incómodo para mí. Lo que tú quieras, haré. El seguro paga es oro. Vemos que funcione. ¿Sí, Homero? ¡Nilon, Nilon, Nilon! Quiero decirte algo y no quiero que te inspires en eso. Quiero que escuches. ¡No! Yo no quiero estar contigo nunca más. ¿Y eso por qué? Podría decir que porque me dispararon o la forma sin emociones en que hablas. O tal vez el hecho de que Paypal fue idea mía e iba a lanzarla cuando se te ocurrió a ti. Pero en realidad es que esta ciudad no... Uy, Paypal. Me trae muchos recuerdos. La verdad, yo lo usé durante mucho tiempo. No está lista para ti. Ni yo tampoco. De acuerdo. Voy a estar bien. Un día más en el patio de Homero. Adiós, Ilon. Nuestra ciudad nunca te perdonará. Gracias por el sable de luz que funciona. ¡Uy, caramba! Solo quería ver si había una vida mejor. Aunque sea por un ratito. Buen intento. Cuando tengas 16, te llevaré a Cincinnati y verás todo lo que necesitas ver. Señor Musk, antes de irse, ¿hay algo que pueda hacer para darle a una niña una esperanza de que el mundo del futuro no será tan tétrico como predicen las películas actuales? Creo que la humanidad quiere un cambio. Ironías de la vida. Una pajarera a la vez. Para un hombre a quien le gustan los autos eléctricos, su cohete quema mucho combustible. ¿Qué ocurre, papá? Pitácora de Ilon. Fecha terrestre 25 de enero de 2015. Dejé Springfield para siempre, pero hay cosas que voy a extrañar. Mejores amigos por siempre. El pequeño delfín también usa casco. También usa casco. También usa casco. Jamás pensé decir esto, pero a veces los hologramas fallan. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo capítulo. Lunes. Comenzamos de nuevo. Lunes. Comenzamos de nuevo. Lo siento, niña, pero ha llegado el día en que eso no sirve de nada. ¿Encerrado en una rutina? Listo para un cambio. Construimos un paraíso y lo hicimos flotar. Crucero Royalty. Una semana lejos de la rutina diaria. Este comercial no logra mostrar lo que es una verdadera experiencia de crucero. Quiero, 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 quiero. ¡Quiero! Odio a las revistas. Mamá, papá, ¿saben que hay barcos donde nada da asco? Son los cruceros Royalty y sus especialistas nos están esperando ahora. Lo siento, hijo. Tal vez podríamos pagar unas vacaciones si alguien no hubiera pagado la cuenta por sus amigos en el señor filete. De nuevo con el señor filete. ¿Sabes por qué voy a el señor filete? ¿Por qué? Porque en el señor filete no se enfadan conmigo por gastar mucho dinero en el señor filete. Pues claro que no. ¿Por qué no hablas con la señora filete? No existe la señora filete. ¿Quién puede seguir con un hombre así? Bueno, tal vez yo pueda pagar el crucero. Veamos cuánto cuesta una cabina en una cubierta inferior. Sin ojo de buey. Acceso a salvavidas en grupo Z. Ay, es mucho dinero. No, acéptalo. Somos niños. No podemos pagar cosas con ceros en los precios. Todo lo que tenemos es lo que nos dan nuestros padres. Ajá. ¡Barth! Hay una ardilla muy grande en el patio. Necesito que me desafíes a pelear. ¿Qué? ¡Barth fue raptado! ¡Y sus cosas fueron robadas! Venta todo de Bart. ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué quieres una caja con los dientes de leche de Bart? El doctor dice que necesito más calcio. Y no puedo pagarlo. Vendí todas mis cosas y aún no alcanza para el crucero. Solo trata de disfrutar tu cena, hijo. No puedo. Vendí mis cenas del futuro. Un placer hacer negocios contigo. ¡Homero! Descuida. No tengo mucho apetito. Me iré al piso. Nunca había visto a Bart tan emocionado por algo. Ojalá a Homero no le robe todo. ¡Mamá! ¡Papá! Desperté y el frasco estaba lleno. Significa que el diablo aceptó mi oferta. Ahora cumpliré mi parte del trato. ¡Venga, gatito! ¡No! Vimos cuánto significa este crucero para ti. Así que todos vendimos algo especial y reunimos lo suficiente para... Se salvó la de nieve. ...para una cabina económica. Yo vendí un par de mis discos raros de Jazz Bart. Después de un tiempo todos empiezan a sonar igual. Aún amo el género, desde luego. No creo que llegue a disgustarme. Y yo vendí nuestra vajilla buena. ¿En serio? Pero estuve en tu familia durante generaciones. Sí. De hecho, mi mamá la robó de una casa donde hacía el aseo. Tardó años en completar el juego. Y papá también donó algo. ¿Qué pasó con mi mesa de... Aquí nace una estrella perdida? El mini pool. Me estaba entrenando para ser un experto en mini pool. La vendimos para pagar un crucero familiar. No me había dado cuenta de que esta chaqueta era muy pequeña. Es raro que yo diga esto, pero los amo a todos. Esta será la mejor vacación de la vida. Sí, para ustedes tal vez. Para los papás una vacación familiar es un trabajo cuidando niños las 24 horas. ¿Estás usando protector solar? ¿Estás chapoteando o se está ahogando? Modo vacaciones activado. ¿Por qué cada castillo de arena requiere mi participación? Después un niño desaparece y todos sienten pánico. Hasta que lo encuentran en el bar de la piscina comiendo una hamburguesa de 30 dólares que él deja caer en el agua. Y esta es la peor parte. Nunca tuve tiempo a solas con mi esposa porque todos dormíamos en la misma habitación. Miren, ahí está el barco. Con razón Bartó ro tanto. Está una chimba, ¿eh? 10 de 10. Ay, lo lamento, señor, pero ya no hay lugar en su crucero. ¿Qué? Les ofrezco una cabina en nuestro... No, tanto error para eso, ¿no? ¡Crucero con comida dietética! ¡Bienvenidos a 8 días y 7 noches de ejercicio psicológica! Vaya, vaya, el que nunca se equivoca tenía razón. Las vacaciones familiares siempre apestan. Yo lo dije, lo dije. Homero, esto es malo para ti también. Yo tenía razón, yo tenía razón, yo tenía razón, yo tenía razón. Un momento, puedo embarcarlos en su crucero original, pero... Todos andan con ropa diferente, modo vacaciones. Y Homero con lo mismo de siempre. En una cabina diferente. ¡Mejora! Lo siento, hubo un error. Esta no es su cabina. ¡Dos categorías! ¡Brazo! Ay, lo sabía, todo era un sueño. No, hijo, solo te desmayaste cuando viste el dormitorio privado en la mejora triple. Sí, lo logré. Una vacación perfecta. Soñando con los ojos abiertos. ¡Jamás adivinarán cuántas toallas de baño nos dieron! ¡Suficientes! ¡Oh! Y hay una biblioteca de películas en DVD que aún no se estrenan. Persona Kung Fu, el virus Pandora. Saludos, viajeros. Soy su director de crucero, Rowan Pridis. Y bienvenidos a bordo del Royalty Valhalla, donde la única regla... Las cosas en los cruceros casi siempre terminan mal. Es divertirse siempre. Sus necesidades serán atendidas desde nuestro club para preescolares hasta condolencias. Nuestra galardonada morgue de lujo. Su diversión paga mi salario. Así que en un sentido, ustedes son mis jefes. Y como mis jefes, quiero pedirles una semana de vacaciones. La que pasaré aquí en este crucero realizando mis... Ustedes mandan, chicos. ...veres normales como director de crucero. Es la forma en la que amo mi trabajo, Bombo Jazz. Wow, un programa de diversión. Hay tanto que hacer. Tiros láser, juegos acuáticos. Oh, la pelea con bolas de helado comienza en cinco minutos. Homero, creo que tenemos... Ya quiero ver a Barto en el tobogán subido. Tenemos la cabina para nosotros solos. En una vacación familiar, jamás creí que algo así fuera posible. Y el océano hará todo el trabajo. ¡Viva el... son el océano! ¡Ulala! ¡El paraíso de Lisa sí existe! ¡Vamos a estudiar los efectos de la gran acidez del océano! ¡No! ¡Ayúdame a etiquetar y liberar aves marinas! ¡Es tan diverso! ¡He muerto y fui a un programa de PBS para niños! ¡Ay! ¡A dos! ¡Bien! ¡Programa de diversión! ¡Vas a ser cumplido! ¡Wow! ¡Qué chimba los hogares! Yo siempre que veo uno, me tengo que subir por ley. El minibarto es todo lo que necesitaba ver. ¡Portugal gana! ¡A dos hijos de diplomáticos se enamoraron de mí! ¿A quién elijo? ¿Gana o Portugal? ¡Niño! ¡Portugal gana! ¡Gracias a ti nos divertimos como antes de que nacieras! ¿Dónde se detuvo el barco? ¡No lo sé! Muchos niños descalzos que patean balones de soccer y venden collares ocultan muy bien su pobreza. Cualquier lugar es divertido si estás ahí con super labios. ¡Ese nombre! Nada que el mar no solucione. Me alegra que estén pasando la mejor semana de su vida. Cuando hemos llegado a la mitad del viaje, me gusta tomarme un momento para reflexionar. ¡Música, Gary Ocean y el movimiento! ¡Disfruten mientras puedan! ¡Estatuas de hielo conga y algo de sol! ¡Disfruten estando aquí! ¡Una linda semana en vez de... Un día a la vez, chicos. Toca disfrutar cada momento. ¡De sufrir! En pocos días ya, el barco atracará. Y cuando esto suceda, ustedes quedarán en shock. Hay nuevos amigos que en casa no lo son. Aquí hay camisas hawaianas que en casa tal vez no. En casa estarán muy cansados para la pasión. Así que coman, jueguen, recen, será tardado. ¡Regresar! La noche es larga. Disfruten mientras puedan. Beberemos, jugaremos. En casa eso es ser enfermo. Su futuro es un infierno. ¡Disfruten mientras puedan! ¡Disfruten! ¡Bravo! ¡Sí! ¡De nuevo! ¡Sí! ¿Alguien quiere hablar del outfit de Barto? Está 10 de 10, bro. Tienes razón. No importa lo mucho que me divierta en este crucero, solo dura una semana. Y volveremos a los pleitos de papá y mamá, las quejas de Lisa, la tarea, los bravucones, y un almuerzo de un sándwich mojado por un envase de jugo. Después de este crucero, el resto de mi vida irá cuesta abajo. Con ustedes, el fin de vara. La única semana buena de mi vida. ¿Por qué no puede durar para siempre? Hay que ser larga esa lista, chicos. Llenarla de recuerdos. Y aprovechar cada momento. Con el uno para el otro, bro. Peter es tan hermosa como tú. ¡No! ¡Un almuerzo! Soy el general William Sullivan con un mensaje de emergencia. Les hablo desde el centro de control de enfermedades. La epidemia del mortífero virus Pandora se esparce rápido. Uy, esto se va a poner feo, bro. Lo mejor es para el final. La amenaza sin precedente requiere una cuarentena mundial. Todos los barcos deben permanecer en el mar hasta que la humanidad debe resistir. ¡Un virus! ¿Qué debemos hacer? Lo creyeron. ¡Lo creyeron! Escalofriantemente plausible Joe Morgenstern de Wall Street Journal. Y para que nadie llame a casa para verificar. Tú tranquilo. Todo calculado, bro. Con un poco de ayuda de la barra para crear helados. Rocío. Rocío. Centro de comunicación. Nuestros intentos por comunicarnos con tierra solo han generado estática. Al parecer no hay opción. Para evitar el virus, debemos permanecer en el mar. El bardo pensó en todo. Indefinidamente. ¿Por qué? Nos quedaremos aquí. ¡Woohoo! ¡Vacaciones para siempre! ¡Buenos días, amigos! Saludamos al soleado día 12 después del virus. Mientras el mundo enfrenta la pandemia, aquí tendremos una epidemia de diversión en las manos de nuestro capitán noruego, Spalmar. Esto se está saliendo de control. Siempre supe que el orgullo de la humanidad nos condenaría. Sí, lo dijo con frecuencia. Cuando lleguemos a nuestro excitante destino libre de virus, la romántica Antártida, nuestras actividades incluirán construir un refugio, cazar nuestra comida y fundar una civilización de nuevo. Aunque los suministros se están agotando, no se preocupen. Nuestro delicioso buffet de hoy presenta gabiotas frescas y percebes adheridos al casco. En el club de comedia tenemos a Choi y Escazazone, con su acertada opinión sobre nuestras vidas antes del virus. Oigan, ¿recuerdan cuántas cafeterías Starbucks había? No sé por qué me molestan tanto. Abracen a sus hijos. Necesita un respiro, entonces no vaya a nuestro spa de lujo Sensaciones. Yo sí decía que las cosas estaban muy tranquilas en ese crucero. Que ahora es la fortaleza del carismático líder de secta, Dave Bell Salva Pitas. Fuimos advertidos de no acercarnos a la piscina. La humanidad no escuchó. El virus es su recompensa. Y recuerden, la regla número uno es divertirse siempre. Porque la diversión es lo único que nos mantendrá vivos. La realidad no se puede negar. Tarde que temprano va a llegar. ¿No creen que esto es estupendo? Si no fuera por este asunto del virus, habríamos vuelto a nuestras tediosas vidas. Pero están aquí donde pueden mostrarse amorosos todo el tiempo. Vamos, beso. Beso. Bart, estamos muy preocupados para disfrutar nuestras bocas. Sí, y el servicio a clientes en este crucero se ha deteriorado. Muérete, gordo. Hace días ese camarero me trajo shampoo extra y me ya... Chicos, ¿ustedes han viajado en crucero? Amo, hermosa dama. Oye, Lisa, al menos los nerds están entreteniendo. Nada es mejor que una vacación que no termina. ¿Mejor? ¿Mejor? Estos pasajeros podrían ser los últimos habitantes de la Tierra. Como los monjes en la Edad Media, depende de la zona de niños élite dejar un registro de la cultura humana. Este grupo adapta a los clásicos infantiles para el teatro para así entretener a los sobrevivientes. Eric, debemos trabajar con los humanos. ¡Qué ingenuo! Esto apenas está empezando, bro. ¡Eres Charles! ¡Gobernemos como conquistadores! ¿Nadie puede disfrutar su vacación eterna? Miren esto, la galería iba a echar unos cuadros a la borda como si fueran basura inútil. Bart, me alegra verte. Vamos a ver una película juntos. ¡Sí, una película! Vaya, ya era... ...a hora de que empezaran a divertirse. La humanidad debe resistir. General, es peor de lo que creíamos. El virus está creciendo. ¡Vaya, hoy gané en la arena de gladiadores! Gané el último paquete de salchichas del barco. Aunque me lo robaron cuando venía para acá. ¡No hay virus! Bart fingió todo con... Ya no hay vías a la Antártida. Con un DVD. Un DVD de bajo presupuesto. Corte de diversión. Está acusado de fallarle a su equipo durante la trivia de música y su castigo será... Ocho horas en la fila de conga del penal. Disculpe, director de crucero Predis. Mi hijo tiene algo que decirle. Solo fueron 30 días más de vacaciones. Invitadas por el barco. Habla, pasajero, hijo de pasajera. Fue una broma. No hay virus. ¡Pero el general nos lo advirtió! Ese fue Treat Williams en una película de virus. Con razón ese general me parecía familiar. ¿Qué? ¿Hago muchas películas? ¿Sabes qué? Retiro todo lo que te dije esta noche en el laboratorio de delfines. Todo lo que pasó fue que tuvimos unas vacaciones extra. ¿Es tan malo? Creo que con mi carne humana... Sé que mi hijo hizo algo terrible. Pero hay una capilla en este barco. Y en esa capilla hay un libro que dice... ¿No juzgues o serás...? Bienvenidos a la Antártida, bro. Después de esto tendré suerte si consigo empleo en un crucero de Jimmy Buffet. ¿Pero y las cosas que compramos en el Duty Free? ¡Jamás se diviertan! ¡Mi alcohol! ¡Mi colonia! Estación de investigación a 5 kilómetros. Todo es culpa del barco. Es justo. Lo siento. Lo merezco. ¡Au! Esa sí me dolió. Lo siento, hijo. Solo necesitaba desahogarme. Esa estúpida broma es lo más egoísta que has hecho. Oye, yo no fui egoísta. También lo hice por ustedes. Lisa, hiciste amistad con niños como tú. Mamá y papá estaban más felices y enamorados que nunca. Fue la mejor semana de nuestras vidas. Y quería que durara... ¡Qué chimba los pingüinos! Antes eran mi animal favorito. ...para siempre. ¡Me ahorcaré con mis manos azules! ¡No! 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 ¡Oigan! ¡Suban! ¡Tienen que ver esto! ¡Oh! Desde huevo a bebé a adulto. Podemos ver cómo viven toda su vida de pingüinos desde aquí. ¡Qué tontería! No te pierdas de lo bueno buscando el error, bro. ...trasan todo su tiempo tratando de criar un bebé. ¿Y para qué? Para que crezca y haga lo mismo y continúe así para siempre. La vida de un pingüino no es tan mala. Esos están divirtiendo. Pero el tobogán es como nuestro crucero. Algo breve y estupendo que muestra lo aburrida que es el resto de tu vida. Sí, la vida está llena de dolor y rutina. Pero el truco es disfrutar las pocas experiencias perfectas que nos dé el momento. ¡Sí! Al mal tiempo buena cara. Tonto, deja de pensar en la diversión y diviértete. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!